¿A qué nos referimos con autosuficiencia alimentaria? Es la capacidad de producir la mayoría de los alimentos que precisa una nación o un hogar. Es una forma completa de autonomía personal o colectiva. La autosuficiencia alimentaria se basa en cuatro pilares. La accesibilidad a los alimentos, el poder de elegir, el respeto a los seres humanos, de la naturaleza y del medio ambiente y la acción colectiva. Las ventajas de la autosuficiencia alimentaria son 1. Proteger al país ante los vaivenes del comercio internacional y las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agropecuarios. 2. Asegurar el abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales. 3. Generar un sistema alimentario propio que considera no solo la producción de alimentos, sino también las actividades inherentes a ella, como la transformación industrial, la actividad comercial, los servicios financieros y los servicios tecnológicos. 4. Ahorrar divisas. 5. Producción de alimentos con cuidado al medio ambiente. 6. Generar mejores condiciones de vida a los productores del campo. La FAO estima que para el 2050, cuando el mundo tendrá una población de 9.500 millones de habitantes, la producción de alimentos debe aumentar al menos un 60%, y recomienda a los países que deben producir al menos un 75% de lo que consumen. En la actualidad, México produce solo el 59% de lo que se consume. Para lograr una mejor estrategia implica avanzar en una mayor producción interna de granos, en particular maíz, frijol, trigo harinero y arroz, así como carne de res, cerdo, pollo, pescado y leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!